¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un video del canal Esta vez amigos les vamos a estar compartiendo en este video Más bien vamos a hacer una mini serie, vamos a hacer unos varios Porque cada día que vengamos les vamos a ir haciendo un update Vamos a poner, vamos a demoler este tal, todo Hoy esta vez si lo vamos a demoler todo porque en el otro proyecto lo íbamos a demoler Y el dueño dijo, no, no quiero demolerlo, está bueno, está muy bueno, hay que dejarlo Pero aquí si lo vamos a demoler y abajo tiene el shower pan Lo vamos a quitar, el shower pan lo vamos a quepasura, lo vamos a quebrar Y vamos a hacer un shower regular con este Lo vamos a hacer con el murito, tallo en el piso, como un mármol redondito así Y vamos a poner piezas grandes en las paredes y ahora lo vamos a hacer hasta el cielo No sé cómo se va a ver, vamos a hacer hasta el cielo Y vamos a remover el piso también, lo vamos a cambiar Y vamos a cambiar este vanity Así es que Y la válvula también, vamos a poner una más fancy que esta Una más fancy, un poquito más sofisticada Que tiene su alugendo, esta tiene dos Ahí les vamos a ir mostrando los videos poco a poco, video por video Porque vamos a mostrarles ahora lo que vamos a, el video número uno va a ser demolerlo Y ya en el video número dos vamos a ver que le ponemos al video ya sea El siguiente proceso ya sea poner la válvula o los drenajes Así que ahora nos vamos a estar demoliendo Si les gusta este video no olviden de dejarnos un like Y si no se han suscrito les invito a suscribirse Y compartir el video para que también otras personas lo vean Así es que un saludito Y aquí vamos con toda la potencia y con toda la actitud Bueno, un saludo Aquí anda ya Luis dándole, anda rizando Vamos a empezar a sacar todo esto Como está floteado está bien grueso de cemento Pero espero que esté poquito, que esté suave Vamos a ver Vamos a empezar a sacar todo esto Vamos a empezar a sacar todo esto Vamos a empezar a sacar todo esto Y vamos a empezar a sacar todo esto Vamos a empezar a sacar en el otro Gracias. 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 Están bien calientes. Le vamos a usar unaけど de breit como que vamos quitando el alambre de aquí, lo más duro que es sacar todo a la basura. Aquí está Luis cargando los botes. yo me lo estoy jalando y ya lo estamos poniendo en bolsas para después cargarlos a la troca tenía como 100.000 grampas el alambre solo para sacar el marqués soltito ya no sacó sudor y amigos acabamos de remover el banner y está aquí entonces lo que pasó es que el agua fría el agua fría no cierra ok siempre se queda tirando chorro todo lo que tienen que hacer cuando el agua fría no cierra es hacer un puente con la manguera de la fría a la caliente pero cerrarlas ok cerrarla para que el agua no se miste y obviamente si no la abren no se va a mistear pero mejor cerrar una y si le queda poquito pues dejarlo así verdad entonces ahí ya no está botando agua porque están unidas entre ambas ok ese es el tipo y ya quitamos todo ya quitamos todo el tallo y solo falta quitar el shower pan lo vamos a dejar pendiente porque no lo voy a quitar ahora este ya se lo hizo oscuro tenemos que cargar toda la basura pero este vanity va para afuera va para la basura garbage basura entonces sobre todo y lo vamos a dejar pendiente y ahorita todavía ya quita el piso aquí apunte aquí ya quitamos el piso de todas esas áreas lo vamos a quitar aquí donde está el vanity debajo del vanity y ya queda listo casi prácticamente todo solamente el puro shower pan lo voy a dejar pendiente para otro día este y que no se diga más nos vemos en otro vídeo gracias por haber visto este no olviden suscribirse danos un like y compartir y como siempre que dios me lo bendiga con mucho amor y paz nos vemos hasta ese vídeo bye camaradas fuga ok ok camaradas ya tenemos aquí la picacha topada de basura nos vamos al jumper no saben cuánto nos van a cobrar por la basura pero aquí hay un lugar que se va a uno drive through boom 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 bota ya le cobran a uno la última vez pagué 80 no sé ahora cuánto ya tengo 10 que no voy un saludito allí a toda la gente que está aquí en eeuu echándole ganas diario nos vemos en un próximo bye viene a pagar a esa casita que está ahí a un este cómo se llama este el mobile home y aquí está 80 pesos saludos bye